Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a estar hablando y comentando sobre los nuevos juegos que Sony anunció que estarían llegando al catálogo de Playstation Plus este mes de marzo, a partir del día 21. Vamos a comentar cuáles son los principales juegos anunciados para unirse a la extensa lista y los no tan principales también, pero quizás un poquito más rápido. Quedate hasta el final del video para no perderte ninguno de estos títulos que están llegando en escasos 4 días a la consola de Sony. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con el video del día de hoy. Immortal Fenyx Rising es uno de los juegos que se suma a la colección de Playstation Plus este 21 de marzo. El título de Ubisoft es un juego de aventuras en un mundo abierto, al mejor estilo Zelda Breath of the Wild. Salió a la luz allá por el 2020 y hace que te metas en la piel de un semidios que está encargado de salvar al panteón entero de dioses griegos. Es un título que no deberías dejar pasar, ya que tiene una gran cantidad de reseñas muy positivas y todas las personas que lo pudieron jugar concuerdan en que es un muy buen y entretenido juego. Particularmente yo no quiero dar ningún tipo de reseña u opinión sobre este juego ya que no lo jugué en ningún momento de mi vida. Entonces lo que sí voy a hacer es esperar hasta que salga ahora en Playstation Plus y le voy a dar una probadita ya que dicen que está tan bueno como una versión barata de Breath of the Wild. Pero que aún así no quita que el juego sea bueno. Así que vamos a probarlo y veremos si son reales esas críticas. Si vos ya le diste una probadita, dejámelo en los comentarios qué te pareció y si vale la pena este juego. Chia puede parecer ese juego en el que no invertirías plata para comprarlo ni tampoco tiempo para jugarlo. Pero yo te rito a que en vez de eso hagas lo contrario. El título está centrado en una aventura tropical en un mundo abierto en Nueva Caledonia. Un pedazo de tierra robado por los franceses que abarca unas islas en el Pacífico Sur entre Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué tiene este título de especial? No tengo idea. Nah, mentira. Un poquito de idea tengo. Este título se centra en las leyes de la física. Donde también no solo vas a poder controlar todos los animales que veas en el lugar. Y también tocar el okulele, que no es un dato menor. Y también varias cosas más por descubrir en este paradisíaco lugar. Yo seguramente un par de horitas le voy a echar para probar a ver de qué se trata este juego. Y cómo están aplicadas las físicas de las que tanto hablan en este juego. Este otro juego es el Dragon Ball Z Kakarot. Qué decir de este juego y de esta saga que no sepamos, ¿no? Es un título desarrollado por CyberConnect2 y publicado por Bandai Nanko. También en este juego participó Akira Toriyama. Así que podríamos estar un poquito más seguro de que el juego es bueno. El juego se centra en las historias vividas durante tantos años por los protagonistas del anime. Donde vas a pasar desde los eventos más épicos hasta las tareas más ridículas y simples que podrías pensar que Goku hace en su tiempo libre. Tanto como ir a pescar, cazar dinosaurios, comer, entrenar, etc. Vas a poder aumentar el poder de tu personaje como un RPG para poder ir a hacer frente a aquellos desafíos que en ese momento debas vencer. Como los otros títulos de los que venimos hablando en este video, el juego está muy bien puntuado. Muchas críticas y reviews positivas. Así que denle una chance si no lo hicieron y me comentan qué tal les parece. Pero por lo que sé, el juego es increíble. Pasar por todas esas legendarias sagas que vimos en el anime durante tantos años. La realidad es que parece que es épico. Yo, de momento, nunca lo jugué. La realidad es que jugué solamente la beta. Así que fue un tiempo muy cortito lo que pude probarlo. Me encantó, me pareció muy bueno. Y creo que es una de las mejores entregas de Dragon Ball en los últimos tiempos. Así que denle una chance a este juego y si lo pueden probar, pruébenlo. También hay que destacar que hay un DLC de este juego que se llama Bardock Alone Against Fate, si no me equivoco. Y que es un DLC que incluye nueva historia, nuevos superataques, nuevos emblemas, otros elementos. Y obviamente jugamos toda la saga de Bardock. Así que nada, si lo quieren probar, está ahí. Probablemente en Playstation no venga con el DLC. Así que nada, si te gusta el juego vas a jugar todo el jueguito y después vas a comprar el DLC. El próximo juego del que vamos a hablar es Ghostwire Tokyo. Este es sin duda un juego que pasó inadvertido y muy poco valorado. El juego está por cumplir ya un año desde que se estrenó y hace recién dos días anunciaron que van a agregarle contenido nuevo al juego. Este próximo mes de abril, el 15 de abril si no me equivoco. Así que si nada, si este juego te gustó, ya sabes que en abril va a llegar un nuevo juego y con nuevos enemigos, mejores cinemáticas y más tareas. Además de que va a estar en Playstation Plus y en Game Pass. El juego a mí me pareció una locura. No solo se ve increíble, sino que también además se pone muy frenético en los combates. Lo que también combinado con ir por una Shibuya, la ciudad de Tokio donde transcurre este juego. La ciudad completamente desolada de humanos, pero llena de perritos y de gatitos, le da un toque de perfección a este juego. Además de que también podés acariciar a los perritos y a los gatitos que están ahí en una ciudad donde no hay nadie. La ciudad, pese a estar desolada de humanos, está por otra parte plagada de Shokais. ¿Y qué son los Shokais? Son una cantidad inmensa de monstruos, fantasmas, espíritus y demonios del folclore japonés. Muy interesante que si te gusta la cultura nipona y la mitología, estos bichos te van a encantar. Particularmente le metí una cantidad enorme de horas de juego a este juego. Y me encantó, por lo cual siempre que puedo hablar sobre él y recomendarlo, lo hago. Más que nada para gente que quizás este juego se le pasó por abajo del radar y nunca lo vio. No saben sobre él ni nada. Y en estos próximos días en el canal voy a subir una review super extensa dedicada 100% a Ghostwire Tokyo. No te la pierdas. El último de los juegos importantes que añaden a PlayStation Plus es Uncharted Legacy of Thief Collection. Juegazo como todos ya sabemos. Es un remaster de Uncharted 4 a Thief N y The Lost Legacy. Lanzados en 2022 para PlayStation 5. Y que en octubre llegó también a PC. Esta versión incluye compatibilidad con DualSense, audio 3D y muchas mejoras gráficas también. En este título nos vamos a poner no solo en la piel de Nathan Drake como es de costumbre, sino también en la de Chloe Fraser. En distintas aventuras individuales donde los personajes se ven obligados a enfrentar quizás fantasmas del pasado para poder forjar así su futuro y su legado. Te recomiendo que si nunca jugaste un Uncharted, empieces por los primeros. Porque si jugas a estos que son los últimos, cuando termines estos juegos y quieras ir a jugar a los primeros, se te va a ser completamente difícil. Ya que los primeros tienen varios años ya. Entonces las mecánicas, los gráficos, todo es peor. Aunque son juegazos. Pero te recomiendo que los juegues en orden. Para hacerte un poquito la vida más fácil. Y así vas a disfrutar mucho más de los personajes, vas a conocerlos y ya vas a estar familiarizado con todos sus personajes. Y entre los juegos que también se agregan al listado de Playstation Plus están los siguientes. Rainbow Six Extraction, Life is Strange True Colors, Life is Strange 2, Street Fighter V, Champion Edition, que es la edición más completa. Untitled Goose Game, Final Fantasy Type All, la versión HD, Rage 2, Neo The World's End With You, Haven, Rich Razor Type 4, Ape Academy 2 y Siphon Fighter Dark Mirrors. En la parte de colección de viejitos. Así que nada. Bueno gente, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado y lo de siempre. Si te gustó el video, dejame un like. Suscribite si no estás suscrito. Comenta abajo que te parecieron estos juegos para tu Playstation. Y compartiste el video con tus amigos. Bisbal, Ade.